¿Vos te querés hacer rico y llenarte de oro o no le cuentes a nadie este secreto? Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Undan y hoy te voy a contar cómo hacete rico mucho oro, pero créeme que es mucho oro, en serio y obviamente que también vamos a estar hablando de las mejores zonas de farmeo en Desierto Dorado así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like Vámonos para el juego Antes de empezar recordá de ir a beneficios, código de creador y poné código de creador Javi G J mayúscula, G mayúscula y confirmas Esto me va a estar ayudando mucho a mí y no solamente eso, sino que te vas a estar llevando una recompensa Bien, si ya pusiste el código de creador Javi G, J mayúscula, G mayúscula Vamos a empezar con lo primero que son las mejores zonas de farmeo ¿Por qué las zonas de farmeo? Obviamente porque los recursos son importantes a la hora de ganar oro aunque ojo que tengo un secreto mejor que las zonas de farmeo para ganar oro pero vamos al final del video con eso Entonces, mejores zonas de farmeo En el puesto número 1, obviamente que está este oasis que está acá, que ya lo había mencionado en uno de los videos pero este oasis, ¿por qué es la mejor zona de farmeo a mi criterio? Primero porque está lleno de animales Sabemos que los animales nos dan carne, nos dan pieles, nos dan los cuernitos y eso obviamente que hace que podamos tener muchos recursos Entonces, venimos acá, matamos y no terminamos de matar uno sin que matamos a otro y demás Pero eso no es solo lo que hay acá, sino que también encontramos mucha madera Así, fíjense que cada dos segundos tenemos un árbol también que tenemos ahí que es para talar, que esto nos da las dos maderas nuevas que tenemos Sí, la madera verde y la madera azul Pero fíjense lo que es el minimapa, ¿sí? No solamente madera y carnes Miren la cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como 10 animales 3 hojitas y también tenemos mucha madera, ¿sí? Miren la cantidad de palmera Entonces, es una zona donde encontramos 3 recursos de forma muy abundante Entonces, obviamente que te venís acá, matas los animales y no solamente que matan los animales, sino que talas los árboles, agarras las hojitas y demás Obviamente que lo que no tenemos mucho acá son piedras, ¿sí? Pero piedra en el desierto generalmente hay poca y no encontré todavía un lugar donde haya mucho, ¿sí? Si te alejas un poquito vas a encontrar algún depósito de piedra ahí y podemos ver otro por allá al otro lado, ¿sí? Pero hay que alejarse un poquito Pero, como digo, esto es la mejor zona de farmeo en cuanto a los 3 recursos principales que es los animales, la madera y las hojitas, ¿sí? Pero obviamente que hay otras mejores zonas para lo que es farmeo de hoja Entonces, zona número 1 es esto Zona número 2 es acá donde está la prisión En esta prisión, sí, es una de las zonas donde podemos encontrar muchas hojitas Hay una mejor todavía, sí, ahora te la voy a mostrar Pero en esta zona, que es donde hacíamos las misiones antes de tiempo Fíjense ahí, apenas entro 2, 4, 5, 6, 7 hojitas En el minimapa que ya podemos ver Entonces, obviamente que esto es una buena zona para venir a farmear esta soja Pero fíjense de que hay que desplazarse un poquito No es tan, tampoco tan junta Lo que tiene malo de esto comparado con la zona en la que estamos recién Es que no tenemos otro recurso, ¿sí? Porque lo ideal de esto no solamente es llevarte un recurso Sino que haya recursos de forma anexa, digamos, sí No sé qué palabra usar Pero, digamos, o sea, en el momento de que estamos agarrando hojitas De que también podamos ir, no sé, matando a un animal Talando un árbol y demás Entonces, esta zona Les recomiendo en un caso de que Vayan a otra zona y estén ocupadas Y recuerden que hay veces que capaz que te tocas En un mapa y hay mucha gente farmeando la misma zona Entonces, obviamente se dificulta Entonces, te recomiendo como una zona alternativa, sí Pero vamos a ir a una zona donde hay más hojas Y conseguimos, además de hojas, otro recurso, ¿sí? Y esa zona es esta en la que estamos acá, sí Está de más decir que yo ya exploré todo lo que es el mapa, sí Es clave explorar el mapa a comparación de otra zona Lo que tuvo esta zona nueva Es que la exploración de los mapas también te da cosas, ¿no? Por ejemplo, si vamos acá en explorar Y vemos lo que es el desierto dorado Sí, si ustedes van a lo que es recompensa Fíjense que muchos me preguntaban ¿Cómo conseguiste el traje ese de arena y el dron? Bueno, el traje de arena lo conseguimos acá Y después lo podemos subir de nivel Ojo a eso, ¿eh? Entonces, por llegar al nivel 4 de exploración Conseguimos lo que es el traje Por llegar al nivel 6 Conseguimos lo que es el dron portátil, ¿sí? Entonces, eso es necesario Entonces, ya con hacer las antenas y demás Ya conseguís el traje, ¿no? Después, obviamente, como digo Hay que seguir subiendo Para mejorar el dron portátil y demás, ¿no? El dron portátil, por cierto, que no lo habíamos mostrado Es este dron que Ahora se suma acá en los puntitos Y tenemos un dron portátil Que es un dron que tiramos Y no es el dron que usamos de curación y demás Sino que es un dron que podemos manejarlo ahí, ¿sí? Entonces, si necesitas ver, buscar o algo Lo tenés ahí Puede atacar Puede disparar con el dron, ¿sí? Puedes hacer vuelta Puedes tirar ¿Por qué es esto? Porque se van a venir unos eventos Que van a ser batallas de drones, ¿sí? Eso ya estaba en Life Faster Y es un evento donde nosotros manejamos drone Y peleamos contra drones enemigos Bueno, entonces está ahí Llegamos con lo que era el video Que era la zona de farm Entonces, fíjense 2, 4, 5, 6, 7, 8 Hojitas, ¿sí? Pero no solamente que tenemos hojitas Sino que miren la cantidad de madera Que también hay alrededor Entonces, lo que les decía Lo importante de una buena zona de farmeo Es no solamente encontrar el objetivo principal Que en este caso son las hojitas Sino que también tener un objetivo secundario cerca Que en este caso sería la madera Entonces, como zona número 1 de farmeo Yo recomiendo el oasis Que está lleno de carne, madera y hojitas ¿Sí? En ese orden Como zona número 2 Te recomiendo esta Que tenés hojitas Y madera ¿Sí? Como zona número 3 Te recomiendo la que te mostré anteriormente Que tenemos hojitas solas Que es una forma también de conseguir Y ahora vamos a ir a una cuarta y quinta zona Que son dos zonas donde estuve viendo que hay piedra ¿Sí? Obviamente que no es abundante Pero son zonas donde pude encontrar algo de piedra Y que te las quiero enseñar Una zona es acá ¿Sí? Fíjense que en esta Estábamos recién acá En el centro de investigaciones Ixix Es donde estaban las hojitas y la madera Y acá atrás En esta esquina de arriba De este laboratorio De este centro de investigaciones Podemos encontrar esta zona Que fíjense lo que es en mi minimapa Una, dos, tres, cuatro minas de piedra No es mucho, ya lo sé Pero no solamente eso Sino que también tenemos madera Entonces la idea sería Si venís acá Obviamente te farmeas las cuatro montañas de piedra Bueno, no tengo pico Obviamente que farmeas las cuatro piedras Sí, también tenés algunos animales Ahí Y también tenés lo que es madera Ahí al costado Entonces Como digo Es una zona donde solamente tenemos cuatro piedras Pero recuerden que El respawn de los recursos Es muy rápido Entonces Lo ideal sería Agarrar esas cuatro minas de piedra Te talás la madera Matás a los dos o tres animales que hay cerca Y volvés a agarrar de nuevo las piedras Sí, obviamente que Puede ser que si se expanden un poquito por ahí Encuentren alguna más Y ahora te voy a mostrar otro lugar Donde encontré piedra Bien, la otra zona donde encontré piedra Que como digo No es un lugar donde Digas Wow Que exagerada la cantidad de piedra que hay Es en esta zona Que como digo Hay piedra Hay madera Y hay carne Entonces Estamos acá Sí, fíjense Del frenar Cerca del oasis En este círculo que está acá Hay bastante piedra Sí Pero como te digo O sea Fíjense en el minimap Se ve Una, dos, tres, cuatro Ayer había seis Pero lo mismo Si tenés que caminar un poquito Entre una y otra Fíjense Ahí arriba hay dos más Entonces La idea obviamente sería Agarrar Las piedras que hay ahí Son cuatro Son cinco Seis Y obviamente Que al mismo tiempo Te mata los animales Y te llevas Lo que es carne Y pieles Y demás Entonces Lo ideal sería Obviamente Primero agarrar las piedras Una vez Mientras que Las cinco piedras Están respawneando Te agarras los animales Te talas alguna palmera Y demás Y ahí ya te vas Lo que es Unos recursos Anexos Si entonces Vamos a hacer un repaso Zona número uno De farmeo De que es pieles Madera y hojitas En esta zona de oasis Zona número dos Que son hojitas y madera Si es el centro de investigaciones Si querés hojitas De un lugar secundario De hojitas En la prisión de Mojave Si Ahora si querés piedra Puede ser O acá arriba Del centro de investigaciones O acá arriba De la estación Esta de Fentar Si Entonces esas son Las mejores zonas de farmeo Ahora nos vamos Para la base Bien Y estamos acá en la base Y ¿Por qué tiene Que tiene que ver esto Con el oro? Bueno Tengan en cuenta De que El momento El tema del farmeo Es indispensable Para ganar oro ¿Por qué? Porque vos farmeas recursos Y esos recursos Venís a comercio Y los vendes Si O sea Fíjate que Por cada madera La están vendiendo A 68 Si Es un montón 68 Por cada una De estos Lo están vendiendo También a 63 68 Entonces Cada 10 De estos Estás llevando 680 De oro Esto es lo mismo Si Fíjense que Todo se está vendiendo Al máximo ¿Por qué? Porque son recursos nuevos Miren Los recursos azules Se llega a vender A 176 Cada uno O sea Es una locura Si Todo lo que es Recursos azules Bueno Este está barato Pero Este también 108 117 135 Lo puedes vender Entonces Obviamente Que sacas mucho oro Con estos recursos Entonces Ahí está El tema Vos farmeas En cantidad En las zonas Que te mostré Y lo vendes Por oro Pero ¿Qué pasa? Obviamente Que todo esto Tiene un límite ¿Cuál es el límite? La máquina De refinamiento Que fíjense Que Yo la había dejado Descansar Y así Ya la tengo Casi Muriéndose Entonces Obviamente De que Todo tiene su límite Y es difícil Vivir de esto Obviamente Que después Tenés la opción De fabricar Los elementos nuevos ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos nuevos? Estas Paños de polié Este y demás ¿No? Que te piden Los materiales nuevos Que si vos Esto Lo puedes Lo fabricas Al momento de venderlo También se vende caro ¿No? Lo que no hice la cuenta Es sacar Cuenta ¿No? De Si vos para hacer Uno de estos Ocupas una piedrita De esta Ocupas tres flores De esta Ocupas cinco De esto Y cuatro minerales Si por separado Estos materiales ¿Cuánto Oro puedes sacar? ¿Sí? Vendiendo cuatro De estos Cinco De esto Uno de esto Y tres De otro ¿Cuánto oro sacas en total? Y si conviene vender Los materiales por separado O si conviene vender La placa general Eso ya queda en ustedes Pero los productos Terminados Se venden Y muy caros ¿Sí? Esperen que les muestro Un paño de poliéster Se vende A 1080 de oro Cada uno Lo mismo digo ¿No? Hay que sacar la cuenta Por separado Y ver si conviene Comprar O farmear los recursos O venderlo así Y si llegaste Hasta este momento Del video Obviamente te invito A que dejes un like Por la zona de farmeo Pero te voy a contar Un secreto Que descubrimos O descubrí en el día de ayer En realidad Capaz que ya había gente Que lo hacía ¿No? Porque hasta ahora Este tema Necesitas farmear Que es tiempo Y necesitas La máquina de refinamiento Que es una cagada Porque tiene su límite ¿No? Pero miren Esto que está acá En tienda Nosotros podemos comprar Obviamente Los productos De estos ¿Sí? Yo en un video Te mostré Que si vos vas A lo que es mercado Acá Y vas a la tienda De reputación Vos podés comprar En todos estos puestos Estas cajas Que son Que yo te recomendé Que las compres En su momento ¿Por qué? Porque son cajas De recursos Que están en oferta 50% Y te la venden A 200 de oro Y en estas cajas Vos podés Conseguir estos materiales Y vos con estos materiales Gastando 200 de oro Conseguís 10 semillas De esta Y estas 10 semillas Las vendés A un precio Que vas a estar ganando 400 de oro ¿Sí? 430 de oro Entonces Obviamente Que salís ganando Porque vos gastaste 200 de oro Conseguiste 10 semillas Que la vendés Y conseguís 400 600 de oro ¿Sí? Dependiendo Hay veces que esto Lo vendés A 600 A 68 Entonces estás ganando 680 de oro Cuando vos gastaste 200 Entonces estás ganando 40 400 de oro Por cada caja Que compras de esta Obviamente que eso Lo haces en todos los puestos ¿Sí? Ya te había mostrado Y demás En chaterrería Todavía no podemos Se va a poder hacer Fíjense que también Vamos a poder comprar Las cajas A 200 de oro Y va a ser muy rentable Porque Fíjense de que Se está vendiendo A 680 A los 10 De esto Cuando nosotros Lo compramos 200 Vamos a estar ganando 400 de oro ¿No? Esto depende ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos Que se están vendiendo Barato Pero si vos vendes A 117 Como estabas Hasta sacando 1100 Por cada 10 Entonces también Es rentable Comprar esto ¿Sí? Pero esto todavía No lo podemos comprar Porque tenemos Que subir la reputación Yo de momento No vi el asentamiento Todavía no lo tengo Desbloqueado Creo que no se puede Desbloquear Si alguno lo desbloqueó Me lo deja en comentario Y me avisa Entonces ¿Qué pasa? Como todavía no tenemos eso Tenemos que recurrir A la tienda Y si nosotros vamos A la tienda Y vamos a oro Sí, fíjense que Acá en el medio Tenemos las opciones De comprar estas cajas Y en estas cajas Podemos comprar De nuevo también Lo mismo Si las mismas cajas Que salen ahí En ofertas Acá las podemos comprar Sin oferta Entonces ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos Comprar esto Y sale 400 Entonces Está lo mismo Si esto vos lo vas a vender A 10 de oro Salís perdiendo Porque vos vas a estar Gastando Bueno, en este caso Si lo vendes a 10 Salís empatado Vas a estar comprando 400 monedas de oro O una caja de esto Que son recursos viejos Que se están vendiendo Barato o regalados ¿Sí? Obviamente que si lo vendes A 20 de oro Vas a terminar ganando ¿Por qué? Porque vos compras 400 De oro O una cajita Que te viene en 10 Y si vos lo vendes A 40 de oro Vas a estar recuperándolo Pero como digo Se venden barato Entonces terminas perdiendo Pero los recursos nuevos Que son estos Que están acá Si te conviene comprarlo Yo en el día de ayer Compré una caja Para probar Ve que dicen 49 de 50 Y me salió esto ¿Sí? Y este mineral Lo vendí A 48 de oro Ayer O sea que Vendiendo 10 A 48 de oro Gané 480 Y yo había pagado 400 de la caja Entonces salí ganando ¿Sí? Miren Vamos a hacer la prueba Una vez más con uno Compro una caja ¿Sí? Cerramos esto Abrimos la caja Yo gasté 400 de oro Abrimos la caja Cuando abro la caja Me tocó 10 pieles suaves Y si yo voy al mercado A vender esas 10 pieles suaves Bueno Yo tenía 20 encima ¿No? Pero yo compré 10 pieles suaves 400 de oro Yo la voy a vender No hay ninguna a la venta No hay nada Vendiéndose Entonces yo la puedo vender Al máximo Y voy a vender las 10 Que es ahí Que saqué recién Entonces fíjense esto Compré una caja A 400 de oro Y voy a estar vendiendo El producto que conseguí A 680 de oro ¿Cuánto es mi ganancia? 280 de oro Por esa caja Lo vendemos Entonces cuando esta piel se venda Yo gané 280 de oro Es una inversión Invertís 400 de oro Pero ganaste 280 ¿Si? Si te toca esta madera Lo mismo Si vos podés vender Bueno Se está vendiendo a 63, 68 ¿Si? Si la vendé apurado a 63 Vas a estar sacando 630 Vos pagaste 400 Vas a estar ganando 230 Si te toca esta madera La madera la podés vender Hasta 108, 117 Vas a estar ganando Ah no Pero esta caja sale 500 ¿Si? Vas a estar ganando Mil y piquito Vas a estar ganando 500 de oro ¿Si? En caso de que quieran comprar También porque se puede hacer De comprar estas cajas azules ¿Si? Si vos compras esto Te sale 1000 de oro Pero vas a estar ganando 1100 No conviene porque Ya es una inversión grande De 1000 Y no te asegura que lo vendas Pero si vos vendes Estas 10 maderitas 117 Vas a estar ganando 1117 de oro Entonces son una ganancia De 117 Si yo recomiendo Que compren estas Y hagan esto Si yo voy a estar comprando El máximo Son 20.000 de oro Pero Si sacamos la calculadora Si yo por una caja ¿Si? Por una caja Que compro a 400 Yo gano 680 Menos 400 Yo estoy ganando 280 Por una caja Si eso lo multiplicamos Por 50 cajas Que compro Voy a estar ganando 14.000 de oro ¿Si? 14.000 de oro Por hacer una inversión Ganaste Invertís 20.000 Invertís 29.000 de oro Y vas a estar ganando 14.000 de oro Obviamente que Eso Es inversión ¿Si? Y lo ganas Ahora Si vos no lo querés invertir Esos materiales Que compras ahí Ya vienen refinados O sea que no vas a usar La máquina de refinamiento ¿Si? Ya vienen refinados Entonces no tenés que refinarlo Y lo podés usar también Para fabricar tus armaduras O tus armas nuevas Entonces O haces la inversión Y lo vendés Para ganar oro O haces la inversión Y fabricas ropa Y después vendes la ropa Así que Un video informativo Mostrándote la zona de farmemos Mostrándote Este tema de la tienda Que obviamente Que acá lo compras en descuento Cuando subamos la reputación Compras con descuento Y es una forma de ganar oro Y llegar a tener mucho oro Si? Yo en este momento Así y todo como estoy Tengo 222.000 de oro Así que Espero que te haya servido el video Si te sirvió Obviamente Dejas un like Ayudas a compartir Y a que sigamos creciendo No te olvides de usar Código de creador JaviG J mayúscula G mayúscula Y me vas a estar ayudando un montón Nos vemos en el próximo video Un abrazo grande Te cuides Chau chau